Hola, ¿qué tal? y bienvenidos al vídeo número 9 de Resident Evil 7 bueno en este que tenemos que hacer tengo una idea creo que ahora nos va a salir un bicho muy gordo de un ascensor y lo vamos a tener que matar así que voy a ver qué armas me llevo de acuerdo porque no tengo ni idea de qué hacer con mi vida así que vamos a ello vale porque es que de verdad que no sé qué tengo que hacer con mi vida vale un segundo porque me acabo de acordar de una cosa quita tri 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 el lanzallamas es esto vale vale veis es que yo sabía que aquí había algo algo malo en fines quiero ver cuántas balas tengo de la magnum vale porque creo que voy a coger la ah está aquí vale ahí tengo tres pues mira puedo gastar eso sí 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 balas de escopeta aparentemente tengo vale bien tengo tengo unas cuantas bien tengo pólvora tengo pólvora tengo pólvora pues me voy a hacer balas de pistola eso es y las vas y vas a meter lo que sobra vale bien me da una rabia no poder equipar mira lo que voy a hacer me voy a desequipar el el lanzallamas que no me salía el nombre esta es la mano bueno vámonos para abajo espera no me voy a poner la magnum aún esta es la escopeta de cuatro vale alto un momento ahí es que lo estoy haciendo todo mal lo estoy haciendo todo mal antes de hacer nada vamos a mirar por aquí que no sé si habrán cosas vale aquí tengo que poner una cosa munición de en serio más munición de lanzallamas al bicho que viene ahora se lo puede matar con el lanzallamas podríamos probar vale esto es lo que tengo que más munición de lanzallamas pero vamos a ver qué clase de estafa de mierda es esta en serio se puede matar al bicho con el lanzallamas porque yo lo mataba a balazo limpio bueno vamos a ponernos la magnum es que esta no es la magnum soy retrasa mental bueno pero me sirve porque esta también es potente una réplica de una pistola anti armas biológicas aún siendo una réplica es muy poderosa ya decía yo que me salían muchas balas es que me he equivocado he puesto la de albert soy subnormal pero bueno así soy yo que le vamos a hacer esto esto sirve de algo que este es el que escupe loco vale 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 corre corre menuda vomitona se esta pegando nooo ahí va ahí va ahí va acabo a vomitar como un cabrón vámonos 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 uh ups corre corre corranse 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 no 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 vomiten más que no vale espérate donde esta esta escopeta esta no ya 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 uuuu papá debo admitirlo estoy en gorda tierra gorda tierra gorda tierra ya esta no bueno no ha sido tan difícil vale y esta que es la de 4 la vamos a dejar en el en el rechocho este bueno la vamos a dejar en el rechocho este cuando yo encuentre un chocho donde dejarlo vale se me entiende voy muy alegremente yo vale ese creo que es clan si vale eso que eran no me he dado cuenta no me he dado cuenta si con estimulantes no de lo otro hola clancy veo que tienes calor 1 4 0 8 tú eres el siguiente vale 1 4 0 8 hola clancy vale vale vamos a ver vamos a dejar esta vamos a dejar esta escopeta vamos a dejar esto vamos a dejar esto vamos a dejar esto vamos a dejar esto oye tengo esteroides pastillas que operan no pueden consumirse se usan para fabricar distintos objetos vale ah mira la magnum donde estaba es que el retraso chicos era 1 4 0 8 1 4 vale creo que el colega es una prueba de habilidad así que sin trampas toda la mierda que llevas al baúl es un guarro tío bueno vale cumpleaños feliz haré lo que pueda en fin en fin dale bueno mmm bien a ver nada en realidad esto es nos vamos vale que te parece si jugamos a un juego ay que me pica solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta vete a la mierda y van esa boca hay niños en el edificio en algún sitio creo ya no estoy seguro que lastima bueno quiero esto en realidad nos vamos a saltar todo el puzzle te abres hostis bueno ehhh hay aquí los aquí es que soy buenísima bueno pues esto va a ser fácil y sencillo para toda la familia ooooh tiene que estar rabiando a ver un segundo quiero mirar una cosa esto lo puedo quitar ya vale si es lo que yo quería hacer te puedes yza no eres tonto es que es tonto osea esto le ha pasado al clansy que haces si hemos visto la cinta rey hijo de puta tendrías que haber muerto y ahora esperamos pacientemente hay me asusto porque digo no se se supone que esto era para ti maldita sea bueno no es mi culpa que seas gilipollas anda estabas aquí mira tenemos para guardar recuperar las cosas uy esto es mío por fin vale mía 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 que coño quieres a ti muerto supongo que no está en tus planes todavía que suerte mira salvo que tengas mas ases en la manga te sugiero que sería contarte el final y no soy de esos capullo pues bien no pues nada vamos a coger las cosas vamos a verlo primero mi pistola que aparentemente es esta no esta que escopeta es no esta no es la que quiero es esta esta vale enlaza ya es que no sé me lo voy a llevar pues presidecas pero enlazaranadas no lo voy a coger todavía y es que no sé si cogerme esta del albert porque estándar es que es muy poderosa entonces claro ahora me vienen bichitos munición escopeta voy a echar munición de enlazallamas por lo por las risas y ya está eh esto que es mapa del área de pruebas vale y ahora de que coño me sirve me lo puedes explicar como no sea lo de aquí ay tengo que coger otra cosa que me acabo de acordar eh aquí y voy a meter el torso este que ahora mismo no lo necesito para nada vale ahora sí vale nos vamos no recordaba que aquí hubiera otra puerta ah munición de escopeta qué rico bueno vamos a ver ven aquí ay no sé cuánto he cogido bueno la manivela aún la tenemos que usar creo que una vez más o no aquí no hay nada yo voy sin armas y sin nada por la vida esta lo malo es que tarda un montón en o sea no es que tarda en recargarse sino que tiene muy pocas balas eh yo voy muy alegremente corriendo vale creo que tengo que ir primero por aquí tengo cara de fiarme tengo cara de fiarme en serio porque no dejan de darme emulición de lanzallamas por favor bendito eh es que tío no me no me jodas hostia tienes para darme un montón de cosas vale munición de escopeta bien me va a salir un bicho ahora hoy va no sí que vivo vale no eh he fallado estrepitosamente de acuerdo no me voy a curar vamos a recargar esta qué y esa música qué coño qué coño no 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 corre como un cabrón dios uy 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 corre 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 uy 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 curado porque digo me tomo el los esteroides error error entonces donde me he quedado vale aquí como ahora no me den munición de escopeta mira ya no me dan de pistola me cago en su cara si acaso te mueres vale rey no puedo apuntar bien corre 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 dios es que no corres tío izan es que no corres cabronazo vale ya está ya está todo happy a la mierda hay que por ahí viene tengo muy mala suerte en la vida vale porque no corres izan cariño mío creo que uno está muerto ah pues no me lo he inventado eh ahora sí está muerto Aquí me va a salir uno Quita No, te puedes quitar, bicho de mierda Me da igual todo Me da igual todo, yo me meto aquí Ya está, ya está, ya está, arreglao Eso era lo que quería, vení para acá Uf, qué estrés, en fin Vale Bien Oh, munición de escopeta Jeff Eh... Munición de escopeta Por... Beto, creo que aquí había algo Pero no sé exactamente el que... Eh, suplemento... No Esteroides Oh, papá Ven aquí, ven aquí Ah, 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 ah No sé qué hay aquí arriba Vale, están estas dos aquí Pero no vamos a ir con ellas No vamos a ir con ellas porque Aunque sea un vídeo corto lo voy a terminar aquí Porque la lucha con este caballero se me puede hacer muy larga Entonces Vamos a ver qué nos llevamos Porque para empezar Un momento Me voy a hacer un trasto de estos Vale, eso está bien Me voy a dejar esto, me voy a dejar esto Me voy a dejar esto Me voy a dejar... El lanzallamas me lo voy a dejar Y me voy a coger el lanzagranadas Eh... Lo que pasa es que voy a cambiar cosas de sitio Ah, sí ¿Esta cuál es? Esta es la de Alberna Esta la voy a dejar No me gusta el arma Me voy a llevar la Magnum, ¿vale? Me voy a dejar esto O sea, me voy a llevar esto Eh... Me voy a llevar los esteroides Me voy a llevar la munición mejorada de pistola Me voy a hacer otro chismer de estos curatín Y me voy a hacer uno fuerte además Eh... Combustibles... No me acuerdo para qué era toda esta mierda Vale Tengo una duda Mira, se puede hacer combustible... Vale, voy a hacerme un trasto de estos, ¿vale? Y ahora vamos a coger... Esto lo vamos a dejar Vamos a coger el combustible sólido Y un par de estos ¿Dónde está el combustible sólido? Aquí Pam Y vamos a hacer... ¿Esto con qué se hace? Con suplementos y con... Munición neural para el lanz... Contiene un pos... Interesante Vale, pues... Cambio de planes Vamos a coger... Los suplementos Cambio de planes ¿Dónde están? Aquí Sí 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 Yo creo que puede irnos bien la cosa, ¿no? ¿Por qué no? Vale Y ya estaría Y nos lo vamos a dejar preparadito Para el siguiente vídeo Me voy a poner... Sí ¿Por qué no? ¡Uy! Que no me había dado cuenta de esto Claro Tú cógelo y mételo aquí Estamos tontos Mira Que no me había dado cuenta Aquí La ciega Chaval Espérate Ahora Voy a mirar Por si acaso Vamos a mirar Bien agachaditos Jódanse Vale Pues ahora sí Mi momento de ceguera Ha concluido ¿Vale? Ya está Así que Bueno Este vídeo ha sido cortito Mis disculpas ¿Vale? Pero es eso El siguiente combate Va a ser un poco De aquella manera Va a ser un poco regulero Va a ser duro Y tampoco queremos Hacer un vídeo de hora y media O yo al menos no quiero Que luego los tengo que editar Así que nada Como siempre Si os ha gustado este vídeo Me queréis dejar un like Más que bienvenido Comentadme Que os ha parecido Mi momento manquez Mi momento muerte De la forma más estúpida Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Que será el viernes Con un juego Que se llama Christmas Nightmare Que es un juego de navidad Pero que tiene lugar En año nuevo ¿Vale? Por de ahí que lo suba El viernes Antes de año nuevo Así que otra vez Muchas gracias por haberlo visto Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¿Vale? 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 ¿Vale?